Vamos a repasar los partidos de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino correspondiente al día sábado, domingo y lunes. Esta fecha, recordemos, arrancó ya el día jueves con la victoria de Atlético Tucumán sobre Racing Club de Avellaneda por 2 a 0. El día sábado a las 17.10, Colón de Santa Fe recibirá la visita de Defensa y Justicia. A las 19.20, Huracán estará enfrentando a Vélez, mientras que a las 21.30, Independiente de Avellaneda será local ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El domingo, a las 17.10, Estudiantes recibirá la visita de Aldo Sibia de Mar del Plata. A las 19.20, Patronato de Paraná jugará frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Y a las 21.30, San Lorenzo Almagro enfrentará a Argentinos Juniors. Esta cuarta fecha se cerrará el próximo día lunes, con dos encuentros. A las 19.10, Godoy Cruz de Mendoza recibirá a Rosario Central, mientras que a las 21.15, Núl Solobois de Rosario, en el Estadio Marcelo Bielsa, jugará frente a Talleres de Córdoba. Estos son los partidos de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino a jugarse el fin de semana. Bueno, el deporte argentino tiene fechas realmente importantes, significativas, no solamente en lo nacional, también en lo internacional. Y vamos a hablar ahora de un hecho que ocurrió en el año 1970, más precisamente un 7 de noviembre. Como decíamos, el 7 de noviembre del año 1970, Carlos Monzón alcanzó el título mundial de la categoría Mediano, título que lo retuvo hasta su retirada, luego de 14 defensas en el año 1977. Monzón le ganó el título al italiano Nino Benvenuti, ganándole por knockout en el décimo segundo round, combate que se llevó a cabo en la ciudad de Roma, Italia. Benvenuti venía como ganador de los Juegos Olímpicos en boxeo del año 1960. También llegaba a esta pelea como bicampeón mundial en las categorías Mediano, Mediano Junior y Mediano. Monzón, como decíamos, realizó 14 defensas exitosas de su título frente a Nino Benvenuti en dos ocasiones, Emil Griffey también en dos ocasiones, Denny Mosher, Jean-Claude Boutier, también en dos ocasiones, Tom Box, Benny Briscoe, Emil Griffin, Jean-Claude Boutier, Mantequilla Nápoles, Tony Mundin, Tony Licata, Gretien Tona y también Rodrigo Valdés, con el cual peleó en dos ocasiones. Monzón entró al salón de la fama del boxeo a nivel mundial en el año 1990. Así recordábamos otra fecha importantísima para el deporte argentino a nivel nacional y también internacional. Esta vez, más precisamente, hablando de boxeo. Y el título, el primero conseguido por Carlos Monzón. Esto ha sido todo en la información deportiva en Tele2 Noticias. El próximo viernes estaremos con más informaciones aquí. Valencia.